Música Que el bastón sé si lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no me deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me desplaza que pienses en mí Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo verás Que tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Pero a tu casa en mi mundo saldrá ¡Cumbia, rey de cumbia! ¡Cumbia, rey de cumbia! ¡Cumbia, rey de cumbia! Música Que el bastón sé si lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no me deja entender Que en la pobreza se sabe querer Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses en mí Prima es la hora me quiere decir Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Verás frutas en mi mundo saldrá ¡Cumbia, rey de cumbia! ¡Cumbia, rey de cumbia! ¡Oh, oh, oh! Música Música Que solo ya no lo hay compaños Música Lonecito ¡Vamos!